Lo que tú quieras que sea, lo que sea que socorre No voy a hacer lo que quieren que yo sea, aunque el mundo se moleste Yo quiero ser, quiero ser un más, razón más larga de ver El agua de vida eterna La mejor, la que si la beben nunca vas a tenerse jamás Les vine a ofrecer, aquí en New Jersey A ver Voy a hacer la pregunta rápidamente, dame suspenso, dame suspenso